...y los actores de condena en la Asamblea no los convoca el Gobierno, los convoca la propia Asamblea, es por aclararlo simplemente. La cuestión que usted plantea es el fenómeno del secuestro o adopción parental. Era difícil entender la pregunta a lo que usted se refería, que puede ir acompañada en ocasiones de violencia hacia el menor como un medio instrumental para dañar al otro progenitor o para impedirle ilegalmente el ejercicio de sus derechos respecto a ese menor. Se trata de una conducta tipificada en el Código Penal como sustracción de menores en el artículo 225 BIC y ha de ser abordada desde el ámbito del Poder Judicial, como le decía, tanto en su vertiente penal como civil. Pero, señoría, a usted no le importa eso. Usted ha querido colocar su mensaje negacionista, que es además una auténtica irresponsabilidad, que no existe violencia machista. Eso es lo que ustedes dicen, porque no es verdad. La violencia machista es específica y estructural. Se ejerce sobre la mujer porque todavía arrastra una discriminación histórica que debemos superar. Querer tratar todas las violencias de igual forma es lamentable y, desde luego, no ayuda a dar una respuesta adecuada. Porque negar las cifras de mujeres asesinadas es una irresponsabilidad. No existen cifras similares en otros colectivos. Con las tres víctimas mortales de la última semana ya hemos sobrepasado el número de mujeres asesinadas durante el año 2018. Para este Gobierno, señoría, la lucha contra la violencia machista es una prioridad. Las mujeres maltratadas tienen todo nuestro apoyo y compromiso. No las dejaremos solas, ni a ellas ni a sus hijos. Nos parece una irresponsabilidad pretender quitar las ayudas a las mujeres maltratadas y a sus familias. No lo vamos a permitir. Este Gobierno siempre estará de parte de las víctimas, de todas las víctimas. Y esta es la línea en la que vamos a trabajar con todo nuestro empeño y esfuerzo para erradicar esta lacra social. Señoría, insisto. Desde este Gobierno vamos a ser firmes en la lucha contra la violencia sobre la mujer en cualquiera de sus formas, pese a quien pese. Y quiero dejarle claro que no daremos ni un paso atrás en esta lucha. Nada más y muchas gracias.